¡Suscríbete al canal! Un saludo que no le toca el día de hoy, pero usted sabe el cariño que hay. Él está durmiendo hasta ahora. Mira, Osiri. Entraba a Santiago hace un par de días y cuando entraba frente a la universidad católica, madre y maestra, desde ese punto, oye bien María, estamos hablando de menos de un kilómetro al monumento, 700 metros quizás. Oye, no se veía el monumento. ¡Wow! ¿En serio? Tengo foto aquí. Con el polvo del Sahara. Así estaba. Eso fue el martes. ¡Wow! Eso fue el martes. El peor día en materia de visibilidad que ha tenido la isla española en 50 años ha sido el martes pasado. El martes. Había una concentración de polvo fino del Sahara que superaba 200 microgramos por metro cúbico. No registrada anteriormente. Y por eso, cuando tú ibas en ese elevado, frente a la azúcar mayma, se te hacía casi imposible mirar el monumento porque el polvo era tan denso que bloqueaba la visual. Igual pasaba en la capital. Tanto así, que en la tarde yo publiqué una foto del atardecer en Santo Domingo. Y uno de los meteorólogos de la televisión de Miami, Phil, me escribió inmediatamente y me dijo, puedo mostrar esa foto aquí en la televisión de mi aleadora, en el programa, a las 7, le dije, sí, sí, tiene libertad. Dice, es increíble la cantidad de polvo que hay. Pero ¿por qué? ¿Hay algún motivo, ingeniero? No se veían los bichos de Naco. Y desde Naco no se veían los de Piantín. Ingeniero, ¿hay algún motivo de por qué tanta concentración llegó en esta semana desde el Sahara? Falta de lluvia. Por tres razones. Número uno, fuertes tormentas de arena en medio de un desierto seco con aire seco. El polvillo seco sube más alto. Segundo, fuertes corrientes de viento de este a oeste. O sea, fuertes corrientes de viento llevan una mayor masa de polvo. Y número tres, encontró un océano atlántico seco. Y al estar seco, siguió el polvo. Si hubiese tenido lluvia, como tú o Venezuela, de Venezuela me escribieron el martes, diciéndome que allá estaba lloviendo agua sucia. En principio, los venezolanos se preocuparon. Porque evidentemente una persona que no ha dicho eso, se preocupa. ¿Y por qué está lloviendo agua sucia? No, hay gente que se asusta. Hay gente que se asusta, de verdad. No estamos hablando en broma. Claro. Hay gente que se asusta. Entonces, cuando tú le explicas, no, mira, es que hay mucho polvo en el Sahara. Y esa lluvia está lavando el polvo. Por tanto, el agua que tú estás colectando está cargada de polvo. Y es lo que produce la turbidez del agua. Así que no hay que asustarse, no es que se va a acabar el mundo. Es un aspecto normal. Y todavía al día de hoy, la misma concentración de polvo fino que estaba sobre Venezuela, sigue sobre Venezuela. Nuestra isla se ha liberado de la mayor proporción. Es mínima la cantidad que hay sobre la española. Pero, eso es transitorio. Cuba en este momento está totalmente cubierta. Jamaica está totalmente cubierta. Y estamos hablando que el norte de Nicaragua, el norte de Honduras, también están totalmente cubiertas. Y ya para el fin de semana, Puerto Rico va a estar de nuevo en igual situación. O sea, estas son las ciudades, los países que más han sido afectados en las Américas con ese polvo del Sahara. Sí, subémosle Cancún. Cancún está actualmente algo parecido a cómo estaba la República Dominicana el pasado martes. Así como él subió esa especie de bruma seca, que no era bruma, porque la bruma es por vapor de agua, que viene del mar. En este caso, es el polvo que te produce esa impresión como si fuera una bruma seca marrón. Bruma de polvo, pero que realmente no es bruma. Es esa capa de polvo que viene y que va cubriendo todo un territorio. Esa situación está actualmente sobre el norte de Venezuela, sobre el norte y noroeste de Colombia. Está sobre el norte de Nicaragua, sobre el norte de Honduras, sobre el norte de la península de Yucatán, donde está Cancún. Está cubriendo el centro del Golfo de México y se está moviendo un poco hacia la florida. Porque recuerden que todo viento que viene del Atlántico, por el mar Caribe, entra al Golfo de México. Pero en el Golfo de México se encuentra con la corriente de viento que viene del Pacífico. La empuja y entonces la direcciona hacia la florida. Lo que quiere decir que durante quizás la tarde o la noche de hoy y el día de mañana la florida tendría una situación de cobertura parcial. Parecida a la que tuvimos nosotros. Vamos a ver, porque tú tienes en tu espalda el mapa de lo que es el comportamiento por venir. A ver si tú nos orientas. ¿Qué podemos esperar? Mira, 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 Osiris. El gran problema de esto, tú sabes cuál es. Y por qué insistir en que tú estuvieras con nosotros. Porque el problema fundamental del COVID no es que daña los riñones, ni el hígado, ni el corazón, ni la vaina. No. El daño es a los pulmones. Y al pulmón no poder oxigenar la sangre daña a los otros órganos que pudieran estar en una deficiencia. Entonces, cuando tú le sumas a las personas que están contaminadas de COVID la presencia de este polvo en la calle, que la verdad es que no se podía respirar en la calle. La gente lo notó menos al respirar por el uso de la mascarilla. La mascarilla. Había una situación delicada en la calle. A mí me irritó los ojos de manera que no podía andar si no era con una gota en la mano. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva de lo que puede pasar? Porque se anuncia que la próxima ola, la próxima nube de polvo, es mucho más grande que la que acaba de pasar. Mira, y tú has hecho una analogía que es muy importante y muy oportuna. Mucha gente que entra en insuficiencia respiratoria por el tema de la COVID-19 es por lo que tú dices. No le entra suficiente oxígeno a la sangre porque los alveolos se bloquean con flema. Y al no entrar suficiente sangre, ocurre que tu nivel de saturación de oxígeno en sangre es bajo. Por eso el médico mide saturación de oxígeno en la sangre. ¿Qué ocurre? Que cuando tú tienes todo este polvo, este polvo tú puedes dividirlo a nivel de peligro para el pulmón en dos segmentos. PM10 y PM2.5. PM10 son las micropartículas de 10 millonésimas de metros. Esa la filtra las vías respiratorias. Pero la PM2.5 no la filtra las vías respiratorias. Los vellos que están en trasposas metales no pueden filtrar el PM2.5. Por eso lo que se recomienda, sobre todo para la persona que tiene COVID-19, es que tenga su mascarilla puesta una KM95 que trae un filtro para PM2.5. Si ustedes ven la etiqueta de esta mascarilla, dice, cobre polvo PM2.5, porque su filtro interior cubre eso. Entonces, una persona que tiene COVID-19, aunque esté en su habitación, o en su sala, o en su comedor, o en su terraza, debe tener la mascarilla. No solamente por el COVID, sino para cuidarse y no entrar en insuficiencia respiratoria. Porque ese polvillo fino, hay que recordar, Ángel, María, que es de sílice. No es de carbonato, no es calcario, no es de cal, no es de caliza, es de sílice. Y la sílice, para que la gente sepa, y Ángel ya vivió esa experiencia esta semana con los ojos, ¿por qué es abrasivo a la vista? Porque el material que se utiliza para el papel de lima es sílice. El material que se utiliza para las limas de pulir las uñas es la sílice. La sílice es un material altamente abrasivo. Quizás uno de los más abrasivos que hay en la naturaleza. En consecuencia, aunque es polvo fino, que tú casi no lo ves con la vista, cuando está en pequeña cantidad, tiene la capacidad de ser abrasivo de la vista, de las mucosas, de las fosas nasales y de la garganta. Por eso genera tos seca. Porque cuando entra por la boca y por la nariz, y llega a la garganta, tiende a erosionar un poco las paredes, y entonces tu organismo produce una reacción de defensa, que es la tos, tratando de liberarse de esa partícula abrasiva. Si fuera calcario el polvo, no fuera tan dañino, tan peligroso como lo es por ser sílice. Entonces, ¿todavía hasta qué mes estaríamos recibiendo polvo del Sahara, don Silvio? Todo el resto del año. Mira, Ángel, tienes razón. El verano está produciendo muy altas temperaturas en la mitad norte de África, todo el desierto del Sahara. El desierto es muy extenso, tiene 9 millones de kilómetros cuadrados. Es tan grande como Estados Unidos de costa a costa. Eso quiere decir que todo el verano se va a estar produciendo tormenta, o en un lugar o en el otro, donde quiera, que una corriente de aire frío y otro de aire caliente choquen, se va a generar una tormenta. Y los vientos vienen de este a este. Por tanto, tenemos que prepararnos para una temporada muy particular. Muy larga. Y con frecuencia vamos a estar teniendo mucho polvo del Sahara. ¿El calor también tiene que ver un poco con el polvo, don Osiris? ¿El calor? ¿El calor que hay ahora en el país? La temperatura que hay ahora a nivel regional, fruto del tema del cambio climático, es muy superior a la temperatura normal. Recuerden que la Organización Meteorológica Mundial ha dicho que estamos viviendo en la década más calurosa que ha registrado la ONN desde 1880. A partir del 2014 y hasta el presente, cada año ha marcado un récord de temperatura. El pasado año, comenzando el verano, hubo la máxima ola de calor de toda la historia del noreste de España, del sur de Francia, y del norte de Italia. Yo estaba en Roma en ese momento participando en un congreso sobre sismicidad, donde había sido invitado a entrar a una conferencia, y la ola de calor era insoportable porque las calles parecían que usted estaba dentro de un horno. Esa situación particular está contribuyendo a que tengamos más tormentas de arena, y en consecuencia se van a estar devolviendo mucho más polvos. Como el Atlántico ha estado seco, el polvo llega con más facilidad. Patrón, hay un tema que yo quisiera que tú abordaras, porque no comprendo por qué ustedes, los especialistas medioambientales, los técnicos en nuestros recursos naturales, no han dado la voz de alerta de que de nuevo se agudiza el tema de la sequía. O no hay sequía, porque... Sí, sí, hay sequía. Porque yo lo que estoy viendo en el interior del país, en zonas inclusive donde normalmente la vegetación es densa, totalmente reseco los suelos, y las hojas prácticamente languideciendo. Ustedes, ¿cuál es la evaluación hoy del nivel de sequía que tiene el país? Mira, la sequía va en el mismo camino del pasado año. En el pasado año, la precipitación media anual en el territorio nacional fue de apenas 714 milímetros por metro cuadrado, menos de la mitad de la media anual. La media anual es 1.540. Se cayó menos de la mitad. Lo que quiere decir que la agricultura, la ganadería, los acueductos se afectaron. Hace cerca de un mes, el ministro de Agricultura, nos dijo en una intervención en la ZEPA, de que se estaba coordinando la activación del comité de sequía, del cual formamos parte, el ministerio de Agricultura forma parte. Todo el sector agua y todo el sector agrícola forman parte del comité de sequía, que trabaja directamente con el presidente de la República, sumado a lo que es el Plan Sierra, sumado al Consejo Estatal del Azúcar y sumado a los comedores económicos y también al Plan Social de la Presidencia. Porque ellos van y llevan ayuda a lugares donde el comité de sequía establece que hay insuficiencia de agua. Entonces, coordina la comunidad que lleve agua en camiones, que al cierre llevan alimentos. La capital está... Hay problemas de suministro, ¿eh? Sí, el CAC está recibiendo 90 millones de galones de agua menos cada día. Eso es casi, casi un 20% menos de lo que debe recibir. Eso implica una reducción importante de los caudales que deben influir en los sectores del gran saldo humo. El terremoto recién que sufrió Oaxaca en México, vimos que fue una magnitud superior a la de Haití. Sin embargo, gracias a Dios, los daños y los fallecidos no... Solo cuatro muertos. Exacto. Es, gracias a Dios, lamentable que cuatro personas murieron, pero para la magnitud. Quisiera su opinión en torno a esto, ingeniero. Ok, mira, en el caso del terremoto de Haití se conjugaron tres factores. Número uno fue la magnitud 7. Número dos, el epicentro estuvo ya en el borde urbano, porque fue ahí en el área de Carrefour, el epicentro, apenas 15 kilómetros... Casi debajo de la ciudad. Casi debajo de la ciudad. Y en tercer lugar, se encontró un suelo arcilloso y construcciones débiles. En el caso de México, México después del terremoto del 85, septiembre del 85, se ha esforzado en mejorar la construcción. Y hace empeño... Inclusive les puedo decir, y les puedo mostrar fotos, porque diariamente estoy en comunicación con personas de México, con este tema. Casas sencillas, modestas, que aquí llamamos casi de ultra bajo costo. Casas de gente pobre. Pobre, muy pobre. Se le está poniendo aislamiento sísmico. Una casita pequeña, de 40 metros cuadrados, de 50 metros cuadrados. Y una política de reforzamiento a infraestructuras viejas, que ellos lo han estudiado. Y ellos lo están aplicando con mucha rigurosidad, porque el daño fue terrible en el 85. Y aprendieron esa lección. Como ellos tienen suelos muy blandos en el lado de Pescojo, en el Distrito Federal, en Ciudad de México, entonces ahí fueron los mayores guantes. En la parte de Oaxaca, donde tuvimos ahora este evento, tenemos mayormita roca. Eso dura bastante. Porque cuando tú tienes roca, el efecto no se amplifica. Cuando hay suelo, arcilla, limo, arena, calinche, grava, aluvión, coluvión, ahí se amplifica el espectro. Esa onda, exacto. Y por eso que es importante evaluar el suelo antes de tú diseñar la estructura para que responda bien el día de teleducismo. México y California tomaron conciencia de su situación. Así es. México, California, Japón, Chile y Perú son los países que más conciencia han estado tomando en las últimas dos décadas. Falta República Dominicana. Bacana, ingeniero, gracias. A ti, cuídese, que usted está en el medio, cuídese. A ti, estamos en el medio. Gracias por su situación. Nos vemos mañana con otra entrega de Buenos Días de Reding.